Nos encontramos en Benaví, en uno de los mejores restaurantes que tiene toda la costa del sol y toda España. Este restaurante es muy especial, tiene su historia y todo. Se trata del restaurante Flor Delí, el arma de la cocina. Sabemos que es un gran cheque, ahora nos va a hablar de él. Nuestro querido Jorge, un gran profesional. Y el arma de la sala, porque la sala la lleva él. Es el que lleva todo a ese público a recomendarle en plan psicológico. Porque yo creo que esto también, aparte de ser un gran profesional de la restauración, también que tiene mucha psicología con el público y de casi saber qué le puede gustar, qué le va bien a esos platos. Realmente todo es como estar en un museo, donde vamos a encontrar cosas fantásticas y únicas que solamente la encontramos aquí, como es el corazón y la cocina y el arma y todo de Flor Delí. Buenas tardes ya, Jorge. Ya, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que es agradable teneros aquí. Flor Delí es un restaurante, como acabas de citar, es un restaurante que combina los sabores del norte de España con lo que son las delicias del Mediterráneo, que es nuestra zona, que es la costa, y el chef es gallego. Entonces trabaja mucho lo que son los platos del norte de España, donde ha trabajado mucho, por la zona del País Vasco, Navarra y tal. Y bueno, hoy he disfrutado, he degustado, maridado perfectamente con unos vinos también, según los platos, unos entrantes que eran unos filetes de anchoa del Cantábrico, luego a continuación hemos tomado una morcilla de autor, de Burgos, luego un platito un poco más tirando para el norte norte, que son las pochas navarras, con un bogabante, acompañado de un buen vino tinto, que seguimos hasta el rulo de rabo de toro, de rabo de vacuno, con su queso y un filetito de panceta ibérica, siempre siguiendo el vinito, y después hemos tomado el pastel russo, que es un dulce típico de Aragón, de donde procede la señora esposa del chef, que son muy encantados y muy dedicados a lo que es el norte de España, en donde se come muy bien, también aparte de lo que se come en la cocina mediterránea de la Costa del Sol. Realmente el postre ha sido el broche de oro a toda la exquisiteza que hemos degustado hoy. Has contado, hoy has estado muy inspirado, Jorge, has contado una historia muy bonita, como el nombre del restaurante, que como antes no lo hemos escuchado en el micro, si lo hemos escuchado todos los periodistas, porque hoy es internacional, tenemos la prensa alemana, y compañeros también, un inglés, Andrew, tenemos prensa totalmente internacional, y española, claro, por supuesto. Me gustaría que dijera en el micro la historia del nombre de Flor de Lys. Ah, pues sí, el nombre, como comenté, el chef es de Galicia, y la señora es de Aragón. El chef se llama Lizardo, entonces vino el nombre del restaurante, como comenzaron ellos, como cité anteriormente, en frente, aquí donde tenemos un local en frente, donde han trabajado ellos durante tres años, llevaban lo que era la mujer, y Lizardo, que muchas veces le dicen Liz, por no pronunciar la palabra Lizardo, entonces la Flor de Lys, sería la flor, que es la mujer, su señora, y Liz, que es Lizardo, entonces vino, coincidió con lo que es el nombre del restaurante, Flor de Lys, o sea, la Flor de Lys. Ella ya no está con nosotros durante la tarde, pero viene por la mañana, elabora los postres, organiza todo lo que tiene que organizar, y es una persona de mucho talento, y que da mucho al chef de inspiración, para todos sus platos, y por la labor con los niños, ya no viene por la tarde, pero aquí estoy yo, que claro, substituir es imposible, pero entro con el trabajo de sala, que hacemos, bueno, y honor a esta familia, que se dedica a la historia de toda su vida, encantado de atender a todos, y espero que los alemanes, los ingleses, y bueno, y por supuesto los españoles, se han disfrutado. Claro que sí, claro que sí. Mira, tengo aquí a una compañera, Gaby Verne, que ya escribe muy bonito, en el sur alemán, bueno Gaby, ¿qué te ha parecido, esta comida ofrecida por aquí, por Flor de Lys? Pues he disfrutado muchísimo, de esa comida tan deliciosa, pero vamos, es que cada plato, y cada vino, me ha convencido totalmente, es que, y además bueno, el trato, inmejorable, pues muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si le preguntamos a Marga? Bueno, que habla español muy bien, y bueno, ¿qué te ha parecido Marga, esta exquisita maridaje, bueno, ella te traduce si quieres, ¿qué te ha parecido, el maridaje, de los platos, con lo que hemos, con los carros? Ya, sí, para mí es un poco más difícil, porque yo no hablo muy bueno español, pero, yo vivo en Benavís, pueblo, y para mí, el restaurante, y el compañero del Jorge, es precioso, y me gusta mucho, muchas gracias. Bueno, fíjate que hasta Gaby, Jorge, está pensando, de traer un autobús, desde Marbella, para tener una comida, aquí en Flor delí, ¿qué te parece, fíjate, que están hablando ya, de hacer una línea de autobuses, para subir? Pues fantástico, fantástico, es también la cuestión de plantearlo, al alcalde, que haga un, o sea, que dispone, claro, que podamos disponer, de una línea de autobuses, para que haya más, más y más gente, ¿no? Alguien ha dicho, claro que sí, ¿verdad? Bueno, yo precisamente, estuve pensando, en traerme a mis compañeros, del Club de Leones, lengua alemana, pero claro, no en coche, que no, es que con esos vinos, no se pueden, y entonces, bueno, claro, si pudiéramos, si pudiéramos, organizar algo, pues encantadísima, fíjate, bueno, claro, no salió con más compañeros, Feli, Feli Ramos, está aquí también, que acaba de llegar, de la República Dominicana, para asistir, a esta comida de prensa, Jorge, a ver que nos dice, a ver que nos cuenta, Feli Ramos, bueno, que tengo que decir, que él ha sido el autor, del vídeo de la boda, que habéis visto, en el programa de televisión, este vídeo, ha sido, ofrecido por ellos, que son los grandes profesionales, bueno, Feli, Manolito, lo ha montado, uno de los dos, es un equipo, un equipo es un equipo, el equipo es un equipo, como yo con Pepe, felicidades, porque la boda fue muy bonita, te lo he dicho antes, fue muy especial, fue muy entrañable, y lo estuviste y todo, perfecto, y hoy, es un bonito lugar también, para una boda, ¿verdad? es Flor de Luz, para aquí, por una boda, sí, Flor de Luz, que es lo que le llaman, no, pero es grande la terraza que tiene, las vistas a la montaña, a mí me ha gustado mucho, bueno, ¿qué te ha parecido la comida, y el maridaje, con los vinos? bueno, yo creo que hoy hemos probado, vinos diferentes, ¿no? que yo creo que son interesantes, nosotros que estamos siempre comiendo casi fuera, pues el probar vinos así, un poco como ecológicos, naturales, la cerveza, ¿no? que es también artesanal y tal, bueno, yo creo que es una experiencia más, o sea, que felicidades al equipo, y a los que nos han invitado, a Gaby, Margaret y tal, que hayamos estado hoy aquí. tú eres muy de los famosos, Félix, ¿con quién te gustaría, con qué famoso te gustaría venir, a cenar aquí, a Flor de Luz? bueno, yo creo que a los famosos les gusta todo, ir a cenar y a comer, ¿no? pero bueno, yo creo que podemos traer a nuestro amigo Agustín Bravo, o a Parada, o a Carmelo Mana, o en fin, la gente que quiere Marbella, que siempre está en Marbella, o en la Costa del Sol, entonces yo creo que acercarse a Benavís, este pueblecito que está cerquita, y que hay tanta gastronomía, pues yo creo que tienen que venir, ¿no? que tienen que conocer también Benavís. Bueno, fíjate que la hora es más bonita, de dar a conocer toda esta gastronomía, a todo el mundo, porque con las redes sociales, nos venga todo el mundo, si hoy día sí, porque nosotros colocamos una foto, un vídeo, lo que sea, y lo tenemos ya en medio mundo, o sea que... nos pregunta, ¿dónde está eso? explícame, ¿dónde está ese restaurante? que quiero ir. La verdad es que sí, te vienen a Benavís, además hay mucho aparcamiento en la entrada, y se vienen al fondo, al lado de la Galería David Marsal, y disfrutáis de un almuerzo como hoy, que nosotros hemos probado, que tienen un menú estupendo, de día, pues ahora en invierno, que dice, ¿dónde me voy yo en invierno a comer? ¿por qué no a Flor de Lis? ¿no? A Benavís. A Benavís. A Benavís. A Benavís. Bueno, pues vamos a ver, si viene el Che, que le demos un gran aplauso, porque nos ha encantado su gastronomía, así que entre el Che, ya, que le vamos a aplaudir. Hablamos con Lizardo Gómez, que es muy difícil hablar con él, porque siempre está con su cocina, él una vez me dijo que él definía todo más que hablar, todo lo decía con los platos, que es un arte culinario, todo lo que él labora y hace, y realmente sus platos dicen mucho de él, de su cocina, y bueno, pero nos gusta hablar con él, nos gusta que nos cuente, pues los platos, que es verdad, siempre intentamos hablar contigo, pero yo sé que es verdad, que es como una artista, tú expresas en tus platos, todo lo que quieres decir. Sí, sí, exactamente, me siento más cómodo en mi territorio, pero bueno. También es bueno pues hablar un poquito, para por ejemplo, que ya entramos en otoño, aunque no lo parezca, porque sigue haciendo calorcito, no lo parece casi, pero sí tenemos que concienciarnos ya al otoño, que viene el invierno, y normalmente pues ofertáis otros platos, además de lo que son ya conocidos. Exactamente, más de cuchara, hemos introducido algún plato típico de la zona del norte de España, por ejemplo, las bochas frescas navarras, las patatas a la riojana, unas habitas también con jamón y huevo boché, y cosas un poco más acorde a la temporada, más caliente, más de calentar el cuerpo. Realmente sí que hemos visto en todos los platos, la elaboración que tienen cada uno de ellos, y el cariño y el corazón que les pone, porque es que se puede saborear, o sea, el amor a los platos se puede saborear, y lo hemos saboreado, y todos los periodistas, y todos los que... Sí, la verdad que sí, que es, o te gusta, yo lo vivo, y entonces pues yo creo que intento poner mi pasión, y todo lo que me gusta, en los platos que elaboro, y mi mayor satisfacción es que a la gente le guste, lo que elaboramos, o los vinos que sirve, mi socio Jorge, eso es nuestra, nuestra meta final. Sí, Flor de, fíjate que a veces hemos entrevistado, era muy curioso, porque hemos estado entrevistando a Jorge, y estaban los platos, justo los hemos cogido, los platos que estaban totalmente vacíos, que ya lo habíamos comido todo, que no quedaba ni resto, y decía Jorge, pues dejadlo, lo quitarlo, que se vea que os ha gustado, y es verdad, los platos han ido limpio a la cocina. Sí, sí, la verdad que sí, que cuando un plato entra así en la cocina, te sientes agradecido, y de que tu trabajo es reconocido, y bueno, te sientes lleno, que digo yo. Pues chapó, me quito el sombrero, por tu cocina, que nos ha sorprendido una vez más, yo he venido no la primera vez, y me ha sorprendido, platos que he comido hoy, que no lo había probado nunca, me ha sorprendido muchísimo, y nos vamos a quedar con ese gran recuerdo, y decirle a todo el mundo, que tiene que venir a Flor Delí, a disfrutar de tu gastronomía, y del gran servicio que da Jorge, y vuestro equipo, muchas gracias, y enhorabuena. A vosotros, gracias.